Habitantes del barrio Santa Inés en la localidad de San Cristóbal piden el mantenimiento de la principal malla vial del sector que permite la conexión con la avenida Primero de Mayo. Esta es una afectación estructural para todos los inmuebles del sector. Volvemos a repetir lo mismo, aquí ya estuvieron, aquí los vecinos han hecho estas denuncias, tanto en la alcaldía local como en todas las partes, incluyendo hasta la presencia de la personería para que apoyen y ayuden. Pero de hecho dado, sabemos que las entidades le echan las cargas el uno al otro. 1.60 de ancho y 1.30 de profundo tiene este enorme hueco que hay en el barrio Santa Inés en la afectación que hay en la malla vial sobre el corredor. Ya llevamos bastante tiempo así, cada día peor, cada día peor porque se están hundando peor. Ya la gente viene y echa escombros y uno lo que hace es ganarse enemigos también por eso, vienen y hacen más hueco, vienen alcantarillados, levantan las tapas y vuelven y caen ahí. Asimismo afirman que debido a esta situación se han presentado siniestros viales. Horrible esto, claro. ¿Tú normalmente bajas por esta zona? Siempre, todos los días, casi tres veces en la semana y siempre es así, mire cuánto tiempo lleva esto. Pues que está de raco esto, mire cómo está eso y los carros son los que sufren. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡FOR結ve la campana en la semana y no le da una tiempo a la semana. ¡¡FOR結ve la campana en día! ¡Ches!